El mundo oculta miles de misterios que se encuentran fuera de nuestra imaginación. En algunas ocasiones ciertos sucesos tratarán de ser explicados tan solo con el fin de obtener una respuesta que calme nuestra curiosidad. Aunque nada nos asegura que estemos en lo correcto. En esta ocasión les presento un suceso paranormal que no podría pasar desapercibido en nuestra galería. Así que tomen asiento y disfruten de este video pues hoy les hablaremos de los San Beto. Comenzamos. Los africanos tienen la creencia de que los San Betos son realmente espíritus que toman posesión de unas figuras de paja llamadas Zanjo. Esto se traduce al español como hogar de la obscuridad o casa de la noche. Es aquí donde surge una pregunta realmente interesante y esta es. ¿Qué son en realidad los San Betos? Llamado también San Beto o Zan Beto. Son un elemento esencial del vudú tradicional africano. Estos lo denominan como un guardián de la noche en la religión de Yoruba, Benin y Togo. Estos espíritus son muy venerados por la gente de estos lugares ya que se les considera como los patrulleros que recorren las calles o zonas cercanas a sus invocadores en busca de personas que no han cumplido con las normas que su comunidad ordena. También se dice que de encontrar a alguien culpable estos serán los encargados de proporcionarle un terrible fin pues lo arrastrarán al lugar donde ellos en algún momento fueron llevados. En la época seca miles de creyentes oran al unísono y codo a codo para tener mejores cosechas. Más lluvia y también para pedir algún mal contra aquellos a los que no les agradan. Como se muestra en las imágenes no parece ser más que una especie de cono hecho de paja o una pequeña choza. Lo interesante de esto es que se cree que hay un hombre adentro que mueve al zanbeto. Pero al mirar los videos pareciesen no ser así. En esta época uno pensaría que es alguna clase de ilusión. Pero los habitantes de Benin afirman que no hay personas dentro de los zanbetos y que el movimiento es provocado por los espíritus que ingresan en su interior. Tal como lo hacían en épocas pasadas cuando eran los guardianes de la ley en el país antes de llamarse Benin y mucho antes de la aparición de los humanos. En la red hay muchos videos que han tratado de desmentir este escalofriante ritual. En algunos se pueden mostrar personas dentro de los zanbetos aunque debemos recalcar que estos rituales se realizan fuera de Benin o Togo de donde esta creencia es originaria. Por lo que se entiende que sería muy fácil tratar de extender este ritual para obtener beneficios timando a la gente. Volviendo un ritual muy sobrenatural a un acto público para atraer el turismo. Si el video te gusta te invito a que te suscribas.